de Ricardo. Ricardo es un poblano, es actor, es doble en películas de acción y hasta ahora ha trabajado en más de 30 producciones mexicanas e internacionales. Hoy Ricardo es nuestro rifado del día. Hola, mi nombre es Ricardo Tombridge, soy actor y doble de acción para películas y soy poblano. Nosotros nos encargamos de realizar dichas escenas de riesgo desde caídas de caballo, incendiadas, caídas de altura, atropelladas, peleas, manejo de armas que los actores no está permitido por cierto riesgo para que no se pare la producción. Nosotros nos encargamos de realizar dichas escenas. Como doble llevo seis años y estoy todavía en pañales, sigo trabajando en todo. Se dio algo muy chistoso, tenía pánico escénico, empecé también por esa parte, al tomar un curso de actuación y el curso de actuación me gustó tanto y empecé a prepararme y tomar la carrera. Y después de que terminé, opté por tomar un curso de dobles de acción para complementar la actuación y terminé trabajando en esto. Se me dio la oportunidad de trabajar en un show Stone en México, que era para niños, pero había acción, había peleas, incendiadas, caballos, había de todo. Y se me dio la oportunidad y desde ahí empecé a trabajar en producciones como Desierto, más de 30 producciones nacionales y internacionales como 007, Sensei, Desierto, Sicario, Comerciales, Comerciales, grabé uno con Dani Trejo, Señor de los Cielos como actor. Me llena muchísimo la adrenalina, estar conviviendo con mucha gente muy importante, en proyectos de talla internacional me motiva muchísimo, me gusta mucho estar doblando a las personas, las escenas de riesgo, aunque sean siempre las mismas. Una pelea siempre va a ser diferente la experiencia y eso me llena mucho. Cambiar de personaje, personalidad, todo, como actor y como doble me gusta mucho. Creo que las adversidades uno se lo pone en los obstáculos y todo eso es de cada quien y yo me he lastimado un par de veces y eso no ha sido impedimento para dejarlo. Ricardo Tombridge, doble actor y bueno, una persona que se la rifa en su trabajo, que pone también en alto el nombre pues de la participación de los mexicanos en actos cinematográficos. Fíjese que me platicaban que el que hace actuación para doblar escenas en películas, el mexicano es muy evaluado en Estados Unidos porque finalmente hace un muy buen trabajo. Bueno, pues Ricardo justamente es uno de ellos y por eso se lo quisimos presentar como nuestro rifado del día.